bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos un nuevo volumen de los vídeos más extraños de internet lo que verás simplemente no lo podrás creer comenzamos una pareja se encuentra tranquilamente en su casa de pronto la joven se desmaya y el muchacho la coloca en la cama al escuchar un extraño grito el chico va a revisar lo que sucede lo que registra simplemente aterrador vamos a verlo un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un hombre que se encontraba grabando un accidente con su celular cuando llega la ambulancia justo detrás de ella, en el piso se puede ver un aterrador rostro. Vamos a verlo. Un hombre que se encuentra grabando un accidente con su celular cuando llega la ambulancia justo detrás de ella. Un ser fantasmal justo fuera de una casa, lo que registre simplemente aterrador. Vamos a verlo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!